Bendiciones amigos, ¿cómo están ustedes? Quiero en este tutorial compartir algunas ideas y algunos tics, por decirlo así, para que nuestras canciones, nuestras baladas, nuestras adoraciones se escuchen mucho más bonitas, se escuche mucho más el ambiente, digamos, suave y todo eso. Bueno, sin más preámbulo, creo que uno de los primeros puntos que tenemos que tener en cuenta es la sensibilidad con la que debemos tocar. O sea, sabemos que si queremos tocar algo suave, algo que suene muy bien el ambiente, tenemos que tener en cuenta la sensibilidad. O sea, no podemos tocar todo así, sino algo como que más suave. Ese es el primer punto, tener en cuenta la sensibilidad. Hay ciertas partes, digámoslo así, donde sí se requiere un poco más de fuerza, digamos así, a la hora de pulsar las teclas. El segundo punto es utilizar acordes suspendidos, suspendidos 4, suspendidos 2 también, y acordes adheridos 2, o acordes novenas, por decirlo así. Le da mucho toque, le da un buen toque a los que son los acordes. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos con algún ejemplo. Vamos a suponer, estamos acá, estamos donde hoy queremos pasar a un, a la menor, un ejemplo, con X canción, por ejemplo. Empezamos. Pasamos al cuarto grado. Segundo grado. Segundo. Quinto, perdón. Repito, repetimos. Segundo. Segundo, acordes de ejemplo, estoy utilizando bastantes acordes adheridos 2, suspendidos, y algunos acordes de paso. Vamos entonces, poco a poco, y lo primero que hicimos es un do, un do adherido 2, como les dije, un do novena. Para pasar al grado número 6, hice más o menos este acorde de paso. Esto sería un sol en la mano derecha, estamos agregándole la segunda también, y en la mano izquierda estamos haciendo un sí, vamos bajando. Aquí hacemos esto. Y entramos a lo que es un la menor, entonces, más lento. Pasamos al cuarto grado. Pasamos al segundo. Quinto. Vamos a pasar por el cuarto con este acorde de paso, algo así. Quinto. Tercero. Sexto. Cuarto. Quinto. 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 Les voy a decir qué acorde estoy utilizando aquí, y ya saben las progresiones, ya saben de qué tono o de qué nota estamos cambiando a qué nota. O sea, entonces estoy utilizando el do que les dije al principio. El sol. Este acorde de paso. O sea. Para que era el sexto menor. Sexto menor adherido 2. Sol. Suspendido 4. Con su octava por encima. El cuarto grado. Como es un fa. Max 7. Con su octava por encima. Re menor. Es un re menor novena. Sol. O pueden hacer este sol. O sea. Y para que era el primer grado, hacemos este acorde de paso. Y caemos a este do. Para que era el cuarto grado, hice algo así. O sea. Para que era el cuarto, esto. Repetimos. 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 Quinto. Tercero. Tercero. Y bueno amigos, eso sería todo. Este, de verdad. Si tienen en cuenta tales consejos. Los que les acabo de decir. Les aseguro que les va a sonar muy bien, de verdad. Este. Recuerden. O sea. Acordes adheridos 2. Acordes suspendidos. ¿Cuáles son los acordes suspendidos? Bueno, estamos en sol. Sol. Es un acorde suspendido. La verdad le da mucho. Mucho, mucho adorno. Mucho, muy buen sonido. A los acordes. Y bueno, espero les haya gustado el video de verdad. Cualquier duda. No olviden en preguntar. Que con mucho gusto. Se los estaré respondiendo. Chao. Bendiciones.